Desde la Concejalía de Formación del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros queremos informar del alumnado que ahora mismo se encuentran realizando su formación en centros de trabajo, sus prácticas extracurriculares. Aquí en esta Administración pública tenemos a seis alumnos, seis alumnas. En este caso son Noelia Cardenal, Ana García, Erika Botello, Emilio José Macías, Manuel Cordero y Rafael Marín. No queremos dejar pasar la ocasión de agradecerles a cada uno de ellos y de ellas la confianza que han depositado en esta Administración pública, en esta entidad, así como la labor, la confianza depositada, la dedicación y, sobre todo, la profesionalidad que están dando en esta Administración. Desearles, una vez que finalicen este pequeño camino en la formación en centros de trabajo, en esta Administración pública, una larga trayectoria profesional y, bueno, desde el área de formación, animarles para que tengan en cuenta y que tengan presente siempre que este ayuntamiento estará para aquello que necesiten, para poder apoyarles en todos los ámbitos de su futura carrera. Animar, pues también desde la propia concejalía, a todo el alumnado, tanto de carreras universitarias como de ciclos formativos, tanto de grado medio como grado superior, que aquí pueden realizar su labor, aquí pueden desempeñar sus prácticas en esta Administración local. Para informar a nuestros vecinos y vecinas, decir que, en este caso, Noelia Cardenal viene de la Facultad de Educación, del grado de Psicología de la Universidad de Extremadura, y está realizando su formación en centros de trabajo en la Oficina de Igualdad y de Empleo de esta Administración. Ana García viene de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación, el grado de Información y Documentación, Comunicación Audiovisual, de la Universidad de Extremadura. Erika Botello, del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanza del Instituto de Educación Secundaria, el Pomar de Jerez de los Caballeros. Manuel y Emilio Macías, del ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformática y Redes del Instituto de Educación Secundaria Virgen de Soterraño de la ciudad de Barca Rota. Y Rafael Marín, en este caso, el ciclo formativo de Formación Básica de Informática del Instituto de Educación Secundaria, también del Virgen de Soterraño de la ciudad de Barca Rota. ¡Gracias!